En el juego anterior aquí contra Santurce, nos inviste a utilizar a Raymond Barbosa. ¿Qué nos puedes decir al respecto sobre esa entrada de Barbosa cuando Cristian se te mete en falta y después trae a Mitchell de nuevo para contrarrestar la oficina de los fabricantes? Bueno, Barbosa es un favorito de un servidor. Lo estamos llevando a un ritmo para que él pueda hacer esa transición de ser un jugador híbrido que es un combo que pueda jugar en la posición número 2 que pueda jugar en la posición número 1. Ese experimento lo hicimos también con Mojica. Cuando Mojica empezó en la temporada regular era un 2 completo, un 1 completo y era un punto 30, un punto 35 en la posición número 2 porque no se podía quitar el uniforme de 2 con su intensidad de 2 y ahora yo puedo decir que es un punto 60 de punto 60 a punto 65 en la posición número 1. Barbosa empezó como punto 20 y ahora por punto 38 porque es un halcón de la bola su instinto es atacar y quiere punto es un jugador muy ofensivo y puede ser un gran jugador descensivo todavía no compra la idea de que puede ser un as en ambos extremos de la cancha y ahí estoy probando con jugadores porque quiero bajar la cuesta para llegar a Puerto Seguro cuatro jugadores entonces yo creo que están combinando con jugadores y es un plato único de jugadores para D jugadores para O para poder tener a los cinco circulares que han sido geniales en toda la temporada un un y